A mí me gusta ver con la sabrosura, con esa morena, muy bella cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con esa morena, muy bella cintura Cuando llegue y baila en mi, llama la atención El vecindario te hace como el choco, baila con su estilo, con un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing, y tiene swing Y baila swing, y gusta swing, que lindo swing, y tiene swing Y baila swing, y gusta swing, con un mucho swing, swing, swing ¡Hey! ¡Hey! ¡Era unísimo mostro, ballerí de cosmo, merengue! ¡Hey! ¡Orchestra! ¡Hey! ¡Hey! ¡Orchestra! ¡Y baila swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, con un mucho swing, swing, swing ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!